Vamos a hablar de la parte 4 de este capítulo de cómo es el dicho. Yo les cuento que está esta parte y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos porque yo no puedo mostrar la imagen acá si no me desmonechizan por copyright. Sabiendo eso comenzó en la parte 4. La bravucona de la SECU quiere obligar a Elena a ser su novia. Bueno, les cuento. El padrastro de Elena y la madre quieren hacer prometer a Elena que no se va a juntar más con sus compañeras y con José ya que supuestamente el profe hay las perjudica pero ella se encierra en el cuarto y no promete nada. La madre de Elena va al dicho a buscar un consejo pero en el dicho obviamente esta señora no recibe el consejo que ella quería recibir sino todo lo contrario de que es ella la que está mal y tiene que apoyar a la hija así que decide irse del dicho. Mientras tanto Elena está en la casa y rompe la maqueta porque está llorando porque Karen la vive molestando y está dando problemas. Al otro día Karen vuelve a acusarla con el profesor de cosas que no hizo. A Elena, ¿no? Todo mentira, ¿bien? Y encima el profesor... ¿Se acuerdan que José, Elena e Isabel hacían el proyecto junto con la maqueta? Bueno, el profe le dice a Elena que no se puede juntar más con Isa y José. Ya no pueden hacer la maqueta, ¿bien? Que ya la estaban haciendo. Y encima se tiene que cambiar de lugar. Dios mío, qué patético este señor. Pero bueno, no se preocupen que Isa, Elena y José le van a preparar una trampa a Karen para desmontar todo lo que ella mintió. Porque Karen estuvo diciendo que hay que Elena esto y lo otro cuando era todo al revés y lo contrario. ¿Bien? Así que bueno. ¿Quién sabe en qué tal me da todo esto? Vean la parte 5. Se los cuento en el próximo video. Esperen. Iba a cortar este video acá, pero no lo voy a cortar acá. Si quieren ver el capítulo, está con imágenes en el canal de YouTube, ¿bien? Yo voy a decir una cosa para el revisor acá que no tiene nada que ver con el video, pero bueno. Capaz que tengo que mandar este video a revisión. Yo no estoy incitando a nadie. Acá se respeta todo. Cada quien con su día hace lo que quiera. Y este capítulo es guionizado. Lo estoy contando, ¿bien? Yo, aparte a mí también me gustan los varones y tipo no tengo problema con nada. Así que lo digo por si acaso tengo que mandar el video a revisión. Porque acá hay que respetar todo y las políticas de YouTube. Ustedes saben cómo es esto. Así que ahora sí. Si quieren saber en qué termina todo esto, se los cuento en el próximo video.